Padre, qué hermoso es poder llegar al final de esta jornada y poder estar aquí hablando contigo. No me quiero ir a dormir sin antes reconocer mis faltas y pedirte perdón. En un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Señor, llega una vez más el final del día. Quiero pedirte que llenes mi corazón de todo lo que necesita para poder vivir bien con mis hermanos. Te suplico que mientras duermo actúes en mi ser y me prepares para actuar de manera adecuada. Quiero pedirte la fuerza de tu Espíritu Santo que da nueva vida. Quiero pedir que esa fuerza transformadora toque mi corazón y renueve todo lo que necesita ser renovado. Gracias porque llenas cada vacío que hay en mi corazón, porque sé que sanas las heridas de mi alma. No permitas que haya resentimientos, ni miedo en mi corazón. Quiero estar lleno de paz para dormir tranquilo. Confío todo lo que soy en tus manos. Sé que ese es el lugar más seguro para mí. Porque cuando estoy en tus manos, puedes alejar todo lo malo de mi presencia. Me abro a tu acción poderosa, para que ella realice en mí cuanto quiera. Confío en que tu Espíritu llega sobre mí en este momento. Me llena y me ayuda a ser feliz. Gracias porque sé que mañana me acompañarás en cada una de las tareas que tengo que realizar. En todas ellas sentiré tu poder y tu amor que me hará inteligente y paciente para reaccionar y expresar lo que hay en mi corazón. Gracias por hacerme capaz de gobernar mis emociones y no dejar que ellas me hagan vivir inestablemente, sin ningún sentido. Bendito y alabado seas por siempre. Sé que estás conmigo. Me bendices y me das fuerzas. Señor, en esta noche te doy gracias por todo lo que me regalaste durante el día. Tú estás conmigo en este momento, cuidando mi vida que te pertenece. Envía tu santo Espíritu para que me proteja y para que me guíe en el camino de la vida. Quiero sólo tener en mi mente y en mi corazón frutos de bondad, de humildad, de humildad, de nobleza. Déjame ser transmisor de fe y amor tuyo. Quiero estar siempre expuesto a tu bendición. Eres grande y poderoso. Siempre hay amor en ti para los que buscamos tu presencia. Regálame tu paz en este momento para poder vivir. Regálame la capacidad de despertar mañana con deseos de salir adelante. Tú actúas siempre en mi vida. Por eso vivo satisfecho. Te ruego que mi ser sea lleno de tu palabra. Que habites eternamente en mi vida. Te entrego mi corazón para comprender que tu amor está lleno de nobleza y de misericordia. Que la humildad de tu amor me enseña que te encuentro en los hermanos que me rodean. Te alabo y te bendigo con mi corazón en este momento. Sigues caminando conmigo. Que mañana pueda despertarme dispuesto a dar todo de mí. Esta noche duermo confiado en ti porque eres mi guardián y creo firmemente que no duermes ni reposas. Me entrego ante tu presencia. Te alabo y te bendigo porque sé que cambias mi vivir. Te entrego mi corazón para que te pertenezca en todo momento. Mi vida está en tus manos. Amén. Tú, a quien he buscado, Señor, en este día, a quien he orado, dame el reposo de esta noche. Tú, a quien yo he negado, Señor, en este día, a quien he amado, dame el reposo de esta noche. Amén. Salmo 4 Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 133 Y ahora bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados, el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.